y buenas a todos gente bella de youtube acá en el landen un nuevo vídeo para el canal de hergenlandia de hb gilbert usa y esto es más que nada con una finalidad para llegar a más suscriptores y más jugadores en el servidor ya que estábamos teniendo bastantes ítems en el clan como para decir bueno qué hacemos con esto atrás y no van a salir porque la gente que tiene de los que están tiene un poquito más pero no está bueno para tirarlo así que decidí hacer un sorteo algunos aportes para poder en ro hacer redondeado lo que es el premio de gente del clan es así va a haber un sorteo doble o sea primer y segundo puesto en realidad lo voy a dividir en dos porque va a ser mucho más fácil llegar a a los ganadores de esa manera primera instancia 1 para war va a ser un set hp la plata es 49 porque el winged es 35 entonces para equilibrar que sea todo en 42 de m más 1 demon power y una flam x 20 y para mago va a ser un set todo mp 42 ring of magui mc 20 exp 20 mc 10 todo corteo y esa fue la parte complicada más un shield 49 todos con un sem agregado esto es para promover que entre más gente y que no tenga miedo lo que sería no están todos armados y no me voy a poder armar nunca mucha de la gente que juega con siendo nivel máximo no ataca niveles bajos por lo menos no en nuestro clan ya no podemos decir lo mismo de gente como drogo cosas así que él no quiere pvp pero tiene 32 charts y hace lo mismo pvp con gente de otras cities pero tiene las dos ciudades cuando no quiere hacer pvp y no le da para enfrentarse se va de la misma city no obstante nosotros no tenemos paz con la gente de nivel bajo como últimamente apareció gente como roco que ya estaba en él en su momento dejó de jugar no obstante este caso es para que la gente pueda subir nivel más alto estar armado medianamente y empezamos con un m cuál es el problema con w que algunas algunas partes caen alta y otras caen baja lo cual obviamente teniendo en cuenta lo que es 42 más 42 más 42 más 42 hace el total en ambos casos de una de una misma cantidad entonces lo que es más de 150 por ciento obviamente 168 hace un buen número no es 300 obviamente pero cuesta llegar a 300 pero no va a ser algo básico entonces vamos a ver si en w hacemos lo mismo no obstante voy a realizar más sorteos a medida que siga creciendo creciendo el canal siga consiguiendo los ítems obviamente pertinentes esto no lo para esto no pone nada el servidor no pone nada el gm es parte mía es solamente de el clan argentina con ayuda de gente como sailor no no gaby que que han aportado para lo w de hecho a aportar lo y vamos a poner o sea más que nada para que lleguemos a que el número sea siempre un promedio 168 la idea mía era en una primera instancia un 150 como obviamente no se llega a menos que juegues mucho con los números a ese número el de mago si va a ser mucho más alto la dependencia de la mano del mago es mayor a la dependencia del war entonces qué diferencia hay el ogre power sería el primero de un war que en nivel sigue el demon lo mismo con el mago el war tiene más cantidad de ítems y lo que decidimos es no meter lo que sería números de por sí altos como verán acá hay muchísimas cosas en lo cual yo iré haciendo eventos eventualmente algunos pvp seguramente otros de búsqueda del tesoro cosas similares en las cuales me voy a hacer cargo con los ítems que yo poseo alguno de buscar en algún mapa para lo cual si va a requerir niveles ahora que va a pasar con este sorteo este tiene pocos requisitos voy a dejar una foto en lo que sería instagram hay que darle like a esa foto tienen que seguir el perfil de argelán argelandia voy a subir este vídeo obviamente si no no se enteran del sorteo y no importa la ciudad de la que provengan tienen que dejar en el chat del vídeo en los comentarios el nombre del char si se lo van a crear ahora como se lo vayan a crear primero créenselo porque no vaya a ser que se lo ganen y hayan puesto un nombre de alguien que ya está creado y bueno no lo pueden tener ustedes lo cual obviamente se va a ver al respecto en el momento luego estar suscripto del canal de youtube y darle like al vídeo no cueste nada no hay nada no importa si son el vain o aresden si son aresden se puede jugar en equipo si son el vain y no y creen que uno los va a atacar hay pits para jugar en patios de ambas cities hay pit de rudolf hay ciclopes en los cuales muchas veces si uno está no se va a molestar entonces no sé no tengan miedo los nuevos players a no me van a caer 20 negros no 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 por lo general los que estamos estamos a nuestra bola y no estamos pendiente de eso a futuro a algún rare item voy a sortear como en este caso ponemos lo que sería el límite del war va a tener tristemente un level 100 el de mago level 90 para usar todos los objetos no obstante el one lo tienen que usar al level 50 recién esto con level con str 51 lo más recomendable 130 para el full swing después otros ítems que tengan level serían level 60 el dragon el demon o level 65 el dm son todas cosas que tienen obviamente la restricción de str en este caso 50 el mc10 y 60 el mago obviamente el cap 90 todo lo demás bueno con de lo que nombre no tiene la restricción de level siempre el headpiece y el sem 3d3 3d3 luego vamos a ver de hacer todo para W si alguien gana y tiene pensado hacerse W primero que nada es para personajes que no tienen ítems que son relativamente nuevos que quieran jugar el servidor es un servidor low es lento con compañía se puede hacer muy rápido si querés visiarte en una semana tengo gente que lo ha hecho en una semana se ha hecho 180 es muy fácil para hacerlo si vicias si no vicias no es difícil llegar no obstante la idea es jugar entretenerse si quieren llamar más amigos va a haber más sordeos hay trades hay muchos ítems para traer muchas veces hay excepciones si mira soy nuevo tal cosa alguna gente se regala cosas hay ítems de lindos stat hay ítems que no sirven tanto como en todos lados así que no tengan miedo a eso recuerden pueden ser elbo o ares pueden ser de cualquier level mientras no sean 180 que serían mucho más sencillo otro tipo de ítems lo cual se puede cambiar y si van a hacer W se habla y se ve conseguir armar algo el problema son los headpiece lo que es cascos y sombreros es lo más complicado pero algo se puede hacer por el momento voy a hacer posiblemente un solo sorteo el cual sea solamente con los comentarios que quiere ganar WAR o MAE y va a ser un número del 1 al 300 y vamos a piquear si varias personas piquen el mismo número no hay problema sobre esas personas se pone en otra ruleta los dos ganadores en tal caso si uno es WAR y el otro es MAGO genial pongan entre paréntesis WOM y con eso ya estaríamos como para ir sabiendo no obstante voy a dejar bien en la descripción los pasos a seguir gracias por ver, suscribirse, dar like, comentar todo lo que ustedes hacen bye